¡Aplausos! ¿Cómo sobrevivirían los pobres sin poder decirse tonterías unos a otros mientras iban de roble en roble? ¿Cómo se pasaban sus mensajes? Oye, ayudadnos. Y vosotros en casa también. Porque por 10 euros con 62 céntimos debéis decirnos medios no eléctricos por los cuales un hombre puede transmitir mensajes a otro. Medios no eléctricos por los cuales un hombre puede transmitir mensajes a otro. Por ejemplo, silbando. Un, dos, tres, a leer esta vez. Silbando. Silbando. Con señales de humo. Señales de humo. Por tambores. Por tambores. Por gestos. Por gestos. Por carta. Por carta. Por una paloma mensajera. Una paloma mensajera. Por carta. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y si yo ahora le tuviera que decir a Laura cuántas han sido sin que haya ningún medio eléctrico por medio... Ah, claro. Hablando. Laura, ¿cuántas han sido? Pues han sido seis. También podrías haberme lo silbado. Pues sí. No sé si te hubiera entendido. Lo que te decía, han sido seis respuestas acertadas a 10 euros con 62 céntimos cada una. El resultado total es de 63 euros con 72 céntimos. ¡Suscríbete al canal!